Milonga Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vengas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces otras gritarte que no Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies